Mi tierra es hoy la otra tierra, la llevas de dentro de ti y aunque te ausentes te mientes, tú eres de aquí Llegaste un día extranjero trayendo tus sueños, febril Se te perdió el derrotero pero ganaste un país Porque mi tierra es tu tierra, es tu legado de amor Es la memoria que encierra tu historia, tu olor Hiciste igual que la hiedra y todos sabemos por qué Mi tierra es hoy la otra tierra El camino habitual de la otra tierra parte de una colectividad en particular y se dirige a la búsqueda de quienes somos Pero también podemos recorrerlo a la inversa Mirar a los inmigrantes de distinto origen desde nuestra compleja realidad Mirarlos como quien tuviera al alcance de sus ojos Un calaidoscopio que le permitiera ver esos gestos espontáneos que delatan parecidas diferencias Este cambio del punto de vista posiblemente despierte en cada uno de nosotros la respuesta a la pregunta que hoy por hoy nos identifica como Argentina ¿Por qué esta tierra que ha sabido ser otra tierra para tantos sueños tiene hambre y sed de pertenencias, de proyectos, de caminos? Caminantes son tus huellas, el camino y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay caminos, sino estelas en la mar El mar O la mar, como solían llamarla aquellos inmigrantes de habla semejante a la de este suelo a descubrir El mar los fue trayendo sin preguntarles quiénes eran ni de dónde venían Ellos descargaron sus valijas de incertidumbres y simplemente se echaron a andar Algunos encendieron luces en el camino Marcaron huellas perceptibles Como canta Machado, no perseguían la gloria Solo encontraron su lugar Yo recuerdo que comencé a crecer con la posibilidad de estudiar Sin la amenaza de la guerra Ustedes no pueden imaginar qué es esto Sin la amenaza de bombas que al día siguiente podían caer sobre nosotros Y además es difícil explicar qué significa poder comer Sin dividir en pedacitos lo que se tiene en el plato Porque este era un país abundante Nos permitió estudiar Nos permitió construir sobre esa ilusión Que era de leyenda Una verdadera vida nueva Por eso seguimos queriendo a Italia Nuestras raíces O parte de nuestras raíces quedaron allí Pero pudimos formar nuestra familia Pudimos crecer de una manera diferente Contribuyendo a crear una patria nueva La que habíamos elegido Yo me pregunto si existe la ilusión todavía Para los inmigrantes que vinieron hace 30, 25, 40 años Y creo que sí Porque hemos aprendido Que de lo destruido se puede construir Que de la escasez se puede llegar a la abundancia Lo muestra nuestra Italia de hoy A la que quizá no volveríamos Más que para cultivar nuestras nostalgias Creo que sí Que se puede pensar todavía en esta América En esta Argentina Como en una tierra en la que cabe todavía la ilusión El andar acerca Aproxima El mar se hace río El agua se transforma en tierra Montaña Y el puerto se hace frontera Un límite Que une las márgenes de la vida misma América deja de ser la tierra de promisión de los desposeídos Como un enorme mar de silencios Puede provocar naufragios y aventuras agridulces Esta tierra también ha mirado de reojo Aquel que quiso y no pudo elegir Pero cualquiera sabe que mirar de reojo No siempre es dar la espalda Y ellos miraron de frente Iluminando el camino con su propio fuego ¿Usted en Bolivia también era albañil? No, en Bolivia estudiaba Tengo cuarto grado de secundaria Y después me vine acá ¿Pero vino para estudiar? Sí, en parte sí vine queriendo estudiar Y porque me dijeron que acá en Argentina había muchas posibilidades Intenté Bueno, tengo una nota muy linda que contar Porque yo quería estudiar para mecánica dental Y en el trabajo, de día trabajaba y de noche iba a pasar clases Y como siempre mandan deberes para el día siguiente Y un día me atrasé Yo fui a clases y en la clase lo estaba haciendo los deberes Pero como en la obra armaba fierro Entonces estaba con toda la polenta, ¿no? Y el profesor me había dicho una indicación Que había calentado el alambre para doblar los ganchos Y yo lo hice a la fuerza Y me dijo, no, este gremio no es para vos Así que dedícate a la obra Me dije, me dio vergüenza, nunca más volví ¿Por qué hay tantos bolivianos en el gremio de la construcción especialmente? Porque es la única puerta abierta para nosotros Yo intenté hacer muchos otros trabajos Estando capacitado Pero no, no tuve esa suerte de entrar ¿A qué motivo? ¿Por qué motivo? Bueno, yo me di cuenta que era factor social Porque somos cabecita negra Y por ese motivo creo que no nos dejaban entrar Porque siempre me trataban de bolita, cabecita negra Y bueno, las primeras veces yo me sentía medio agobiado, ¿no? Porque no tenía la manera de reaccionar Pero estando tanto tiempo acá, tantos años Me di cuenta de todo Que no es la cosa así Y por último, el andarse adentro La capital traga a hombres y mujeres en un juego de espejos seductor y cruel Enciende fuegos de artificio, los apaga y reduce a humo Pero una vez más, la doble opción El humo aísla y segrega O agudiza los ojos para mirar mejor Nací en Corrientes Capital En el año 47 O sea, tengo 39 años Y viví allí hasta los 33 Entre algunos viajes que hice a otras provincias del país Pasé toda mi infancia, por cierto, y mi adolescencia En una ciudad que entonces era mucho más pequeña Que lo que es ahora corriente la ciudad Parecía el patio grandote de una casa Uno parecía que podía tocar las esquinas Desde su propia ventana La esquina de frente Y tenía toda la ciudad ese encanto Un poco familiar Que ahora de algún modo ha perdido ¿Cómo decidís irte? ¿Por qué? Como este oficio de cantora Era un oficio que verdaderamente Era necesario para mí Era la manera que tenía de comunicarme con los demás Y además había tanta gente que creía En mi canción En mi propuesta cancionera En que podía aportar algo a la música de mi región Y yo misma lo creía Entonces, en un momento dado Después de haber hecho todo lo que podía En la ciudad, en la provincia En los alrededores No tuve más remedio Que viajar a Buenos Aires Porque allí está todo centralizado Aquí está todo centralizado Y esto hace que uno A partir de aquí Tenga que recién La oportunidad De proyectarse nacionalmente ¿En qué año venís? ¿Y qué cambios encontraste? Desde aquella llegada Hasta este presente Vine en el 79 A mediados del 79 Y vuelvo siempre Porque mi madre sigue viviendo En la misma casona Que albergó mi infancia Y la de mis hermanas Y viajo también allí Por razones de trabajo La encuentro distinta cada vez que voy La encuentro más linda Pero la encuentro diferente No es precisamente la corriente Es que yo habité Sobre todo en la época de la niñez En la que tenía ese encanto Repito, familiar Que sigo añorando Tremendamente en las canciones ¿Buenos Aires absorbe al provinciano? ¿O vos lo identificás todavía por la calle? Bueno, los provincianos Nos reconocemos por tantas razones Pero fundamentalmente Por el modo de hablar Que generalmente nos hemos perdido Y que nos gusta remarcar Y que bueno Cuando nos encontramos correntinos Con correntinos No sabés que correntinamente Hablamos luego, ¿no? Buenos Aires No es que Nos da un lugar Nos da un sitio Y por eso de pronto También la queremos En Buenos Aires Mucho En caso particular Mío, por ejemplo Y bueno Lo he conversado con tantos colegas Que como yo Están desarrollados aquí Y con Terragó Justamente ahora Hemos compuesto Un vals a Buenos Aires Para decirle eso Que la queremos mucho Porque nos ha dado un lugar Un espacio Todos somos caminantes Inmigrante No hay camino Se hace camino Al andar Mi tierra es hoy La otra tierra La llevas dentro de ti Y aunque te ausente Te miente Tú eres de aquí Llegaste un día Extranjero Trayendo tu sueño Febril Se te perdió El derrotero Pero ganaste un país Porque mi tierra Es... Mi tierra es hoy La otra tierra La llevas dentro de ti Y aunque te ausente Te miente Tú eres de aquí No fue necesario Que alguien se los dijera Al partir Nada ni nadie Podría haberles enseñado El secreto de la vida Ellos se limitaban A traerla consigo Apretada en sus pasos lentos En sus ojos obstinados Apuntando al horizonte De no ser así Jamás hubieran podido Sobrevivir a la mutilación De la pertenencia Tampoco fue necesario Advertirles Que el mayor peligro Del camino Era la noche Y que la noche Trae consigo el silencio Y el silencio La soledad Porque la soledad Del inmigrante No se parece a ninguna otra No tiene tiempos Ni edades Ni espacios Para el descanso Es una insobornable Soledad Que dibuja Espejismos De recuerdos amenazantes Así era la soledad De quienes venían A inventarse un horizonte Para conseguir un amanecer Que les perteneciera ¿Cuántos años tienes? 90 años 91 años ¿Cuándo llegó a la Argentina? 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 Una, nueve Cuátro, nueve Y en qué vino? ¿Mit qué vino? ¿Por qué vino? ¿Mit la… Mit der… Mit der Entre Ríos Was war das für un Dampfer? Das war ein… Un… No, un... Transportdampfer war das Mit der Entre Ríos Con el vapor entre ríos llegó al país. ¿Con quién vino? Allein, ganz allein. Vino sola. Vino sola porque no tenía más parientes en Alemania y acá en la Argentina tenía una hermana. ¿Qué impresión le causó la Argentina? ¿Qué impresión le causó la Argentina en Alemania? El primer impresión le causó la Argentina en Alemania. Yo me sentí muy bien aquí. Pero después, cuando me quedé un poco caliente aquí y me he visto, como me quedé aquí con el comercio, pensé a nuestro hungrido Alemania. La primera impresión que tuvo del país fue muy buena. Lo que ella sintió, mucha pena, ver cómo se tiraba la comida, la carne, el pan. Y pensó en Europa, de donde ella vino, que estaban pasando mucha hambre. Llegaron desnudos de toda desnudez, porque ni siquiera tenían una lengua. ¿Con qué sílabas? ¿Con qué voz? ¿Con qué acento hacer entender la angustia de no entender? El idioma fue para ellos algo así como una barrera de cristal. Había que cuidarlo para que no se quebrara, pero al mismo tiempo dejar entrar la luz que venía del otro lado, de la otra tierra. Codo a codo, gesto a gesto. Los inmigrantes dibujaron con sus huellas un código común. Como en una babela al revés, fueron armando a partir de acciones un lenguaje con el que aprendieron y enseñaron a construir los cimientos de una identidad. Yo vine en el año 1936. Vine completamente sola. Me trajo una hermana acá, hermana mayor mía que me trajo, pero de Europa vine sola. En un barco polaco, que creo que fue el penúltimo viaje que hizo de Polonia para acá. ¿Usted sabía algo del idioma español? ¿Lo hablaba? Absolutamente nada. No conocía el idioma español y no sabía nada. Vine pensando, ¿cómo voy a ser yo para aprender ese idioma? Y cuando llegué a la Argentina y escuché hablar en castellano, en argentino, y vi a la gente cómo hablan, yo pensaba, ¿cómo voy a ser yo para aprender? Me dio la sensación que nunca, nunca voy a poder dar vuelta en alguna forma de hablar. Pero he puesto tanto empeño y tanto amor, porque la verdad que no me costó mucho aprender. A los cinco meses ya sabía hablar bastante, me defendí bastante bien. Y aprendí, donde yo estuve en la casa de, había una chica de servicio doméstico, y yo pobrecita a cada rato que le venía, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo es esto? Y era una cosa, y después había en la casa una chica argentina que tenía 13 años, y ella no conocía mi idioma y tenía interés en aprenderlo. Entonces yo le dije, yo te voy a enseñar mi idioma y vos me vas a tener que seguir enseñando castellano, porque yo tengo muchas ganas de hablar y de leer una revista. Ella en aquel entonces leía una revista, no quiero decir cuál es. Entonces ella me dijo, bueno, bueno, yo te voy a enseñar. Y entonces, entre la chica de servicio doméstico y esa chica que vivía en la casa, me enseñaron a hablar en castellano. ¿Alguna vez pensó en volverse a Europa? Nunca. Desde el momento que llegué, nunca se me ocurrió que voy a volver. Porque me encariñé tanto, me gustó tanto la Argentina, que la siento tanto hasta hoy en día, que ya soy vieja y grande, que no la cambiaría por ningún país en el mundo. El camino se abre frente al hombre como el agua frente a la orilla, o como el aire frente al pájaro, con la misma ineludible naturalidad. Y el tiempo circula por los espacios que recorre, sembrando expectativas y desencantos. La urgencia y el esfuerzo, en algunos casos, van adormeciendo el desarraigo. Y en otros, sustituyéndolo lenta e irreversiblemente por un nuevo arraigo. Pero la lógica no tiene lugar en el mundo de la nostalgia. A veces, el reclamo de la tierra que fue cuna, poco tiene que ver con los vaivenes de la integración. Los hijos y los nietos en la nueva tierra calman la necesidad de retribuir lo recibido. Es entonces cuando sobreviene la añoranza del paisaje que encendió el primer reflejo de vida. ¿Cómo era ese pueblito andaluz donde usted vivía cuando era muchacho de 14, 15 años? Un pueblito muy pintoresco, un pueblito chiquito. Pero muy importante para mí, ¿no? ¿Cómo se llama el pueblo? Suflí. Cuénteme más, ¿cómo era su vida antes de venir a Argentina allí? Bueno, allí vivíamos mayormente de la agricultura. Y de los negocios también. Mi padre era comerciante. Y salíamos a los pueblos a vender mercadería, aguardientes, vino, etcétera, etcétera. Y otras hierbas. Y ahora, después de 63 años, usted volvió a su pueblo. ¿Y qué cambio se encontró? Y lo encontré muy cambiado porque ya tiene agua corriente, tiene las calles asfaltadas, y antes había que ir con el burro de la fuente, y las aguaderas, y los cuatro cántaros. Y ahora, pues, guardan como una reliquia, como un recuerdo, todas esas cosas, ¿no? ¿Y allí en Suflí quedaba gente de la que usted conocía? Sí, 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 sí. Sí. Había parientes y había compañeros de colegio, todavía algunos. Sí. ¿Sabían ellos que usted viva? Sí, ya la habían avisado. La habían avisado, ya nos estaban esperando la entrada al pueblo. ¿Qué es lo mejor que le pasó en esta vuelta a su patria? Lo mejor, lo mejor de ver el lugar donde nací, de ir al huerto de naranjos que tenemos, que me llevo un canasto de naranjas todavía, de los naranjos que plantamos nosotros. Volver a volver, salir al encuentro de aquel tiempo y de aquel espacio. Renovar la capacidad de asombro que nos llevó a emprender el más difícil de todos los caminos, el que acerca la esperanza. Mi tierra es hoy, la otra tierra, la llevas adentro de ti. Mi tierra es hoy, la otra tierra. La lleva adentro de ti, y aunque te ausente, te miente, tú eres de aquí. A lo largo y a lo largo y a lo ancho del camino, hacia atrás y hacia adelante, la firme compañía de la tierra natal se evidencia en el aire sonoro del canto. Como susurros infantiles con perfumes de gestos conocidos, los versos de una canción traen paisajes de ida y vuelta. La voz que acompaña en el camino es la misma que hace danzar la esperanza, la que le pone ritmo a la ilusión y melodía a los recuerdos. La voz de un caminante hace serenas las noches y luminosas las jornadas. La voz del inmigrante guarda, inevitable y dulcemente, los ecos de una canción de cuna. La magia de la voz, los juegos de alquimia que despiertan los idiomas. Un juguete olvidado, un rostro familiar, el color de un río que no vuelve, un dolor de ausencia, una herida abierta. Todo está en la canción. Das menschliche Leben läuft schneller dahin, als Reter im Wachen, als Reter im Wachen, wer war, so bis morigen am Leben noch bin. Wir alle von Weiben geboren sind, schau, von Weiben geboren, von Weiben geboren, mir auch, denn sind einzige, sind sie, mon Trau. Ma sege penso a lua mi veduma, vedu i mei munti a chassa d'annuncia, mi vedu rigi e mei sa trenze uke, vedu a lanterna a kavalaziume, mi vedu a seia, zena ilumina, mi vedu a fuge, sentu franze umà, i a lua mi penso a un kunde riturna, a posa i oseladu a me maduna. Es un emigrante, es la historia de un emigrante genovés, que deca su patria, deca Génova y se viene a la Argentina. Pasa treinta años acá, se hace su fortuna y después siente una nostalgia tremenda y quiere volver. Es enzatante coseulea partiu, ea de nauga turno a formau soniu. Es un emigrante, y el Madre 215. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez sea por eso que la risa como el canto consiguen palidecer el desarraigo de quienes tienen que ensayar sin descanso el gesto de una vida mejor. En ese teatro sin ficciones se hace necesario defender la alegría. Yo compro que con humor todo va mejor. Y muchas veces un buen chiste en una situación desagradable ha apagueado el clima, ¿no? Esta no es una situación desagradable, pero yo le voy a pedir que me cuente un chiste. Bueno, con mucho gusto. Espero que me entienda, porque yo son recién 45 años que estoy en el país. No tuve tiempo de aprender. No tuve tiempo. Bueno, el señor Blau cuento que en el funeral de su suegra, la mujer cuando bajaron el ataúd a la tierra, tuve tantos aplausos que tuve que subirlo siete veces. ¿Hay otro? ¿Hay otro? Hay otro. ¿Otro tan malo? ¿Tan malo? El señor Blau quiere comprar un loro, que es el deseo de su señora que tiene cumpleaños. Él entra en una pajarilla y pregunta, ¿cuánto cuesta este loro? Dice, veinte mil pesos. Dice, ¿está loco? ¿Para un pájaro tanto plata? Dice, pero hable todos los lenguiches. ¿Cómo dice? ¿Abre todos los lenguiches? Tengo que probar. Pregunta el pájaro, ¿Para un francés? Dice, el loro, ¿Oye, je parle parfaitement? Dice, ¿Speak English? Dice, yes, I do. Dice, dígame, ¿sabe también hablar en yiddish, en judío? Dice, mira, loco, con este nariz me pregunta si sé hablar en yiddish. Como los inmigrantes, las canciones toman el color del tiempo. Como los inmigrantes, las canciones crecen a la distancia. El inmigrante aprendió a escuchar su propia voz para conciliar los paisajes cruzados de la dolorosa realidad de la cual huye y la idealizada dulzura a la cual se aferra. Y de pronto, la magia de otra letra en las notas reconocibles y familiares. Un abrazo de dos nostalgias. ¡Suscríbete al canal! 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 Ambos se alejan cuanto más nos acercamos a ella. Entramada por tantos horizontes como habitantes tiene, la historia de un pueblo no siempre se configura por los caminos de todos. Pero la identidad irá acercando cada vez más la historia común a las historias de cada uno. Algunos la dicen de entrecasa, la murmuran en la vigilia del recuerdo, la gritan en voz baja en medio del silencio cotidiano. Otros han sabido estrechar la mano de la suerte y se han aferrado con esfuerzo a su caricia. Emergen con su cuerpo y con su voz para contar y cantar las historias de su gente, de nuestra gente. En la penumbra son tus manos más tiernas. En la penumbra cuando me llamas. Sipe, sos una de las pocas figuras del espectáculo que ha conservado su verdadero apellido judío y supongo que eso no es casual. No, no es casual porque... no sé si es casual, perdón. Simplemente es una cosa totalmente natural, no casual. Es decir, ¿por qué lo iba a cambiar? No había ninguna razón especial para que yo cambie mi apellido. Vos vivís muy intensamente tu condición de judía, ¿verdad? Y tan intensamente que para festejar mis bodas de plata con el teatro argentino me regalé un espectáculo en iris y yo sin que te das cuenta. Nada, lo que pasa es que lo que yo digo así, un poco en chiste, un poco en serio, es cierto. Yo nací argentina, nací judía, las tres cosas al mismo tiempo. Y naciste aquí porque tus padres fueron inmigrantes en esa familia. Exactamente. Mi padre, mi madre, recibió en la ciudad, en el pueblito de Prúgene, una carta de un hermano de ella que ya vivía acá en la provincia de Santa Fe, que se llamaba Jaime Kessler, que era el único fotógrafo de Santa Fe, una carta donde él escribía, Sara querida, la Argentina es la tierra prometida. Y no solamente eso, sino que en esta tierra hay una ley que hicieron los gobernantes del siglo pasado donde aseguran el trabajo y la libertad para todos los habitantes del país y para todos los hombres del mundo que quieran venir a vivir aquí. Mi mamá leyó la carta, se la leyó enseguida a mi papá, se casaron los dos enseguida. Mi abuela Tzipe le regaló un edredón de pluma, un PRM como se dice, y mi padre llenó todo un baúl con libros y un 25 de mayo de 1922, en el puerto Gdansk subieron al barco Flandria y seis semanas más tarde, una luminosa mañana del 9 de julio, arribaron al puerto de Buenos Aires. Y eso sí, no es casual. No es casual que hayan salido el día de nuestra revolución y hayan llegado el día de nuestra independencia. Porque mi padre era un idealista, pero de los de verdad. Hay una gran diferencia. Él siempre me decía, sí, Pelé, un hombre es un hombre solamente cuando es libre. Soñar, querer, proyectar. ¿Cuál es el final del camino? Ellos, los inmigrantes, dejan su respuesta como herencia. Nadie es reconocido si no aprendió a reconocer. Mi tierra es hoy, la otra tierra, la llevas dentro de ti. Mi tierra es hoy, la otra tierra. La otra tierra, la llevas dentro de ti. Y aunque te ausente... Algunos vuelven los ojos atrás. La amenaza de convertirse en estatuas de sal no los asusta. Asumen el riesgo con la idea y guía de quienes tienen el valor de encontrarse consigo mismos. El verdadero sueño del inmigrante es el hijo que pueda seguir caminando en mejores condiciones. Pero en una extraña herencia al revés, ciertos descendientes engendran su propio recorrido con los mismos valores de sus padres y abuelos. Con su mismo coraje a prueba de fracasos y su infinita capacidad para reconocer. En esos casos, el camino no se cierra. Bueno, Portugal para mí significa dos cosas distintas. Un antes y un después. Un antes de conocerlo. Era una meta donde llegar. Era todo un sentimiento realmente muy profundo. Y un después hoy, después de haberlo conocido, porque llegué y porque, por el contrario de defraudarme, yo tenía tantas expectativas, tantas ilusiones, todo lo contrario sobrepasó esas expectativas. Yo no sé cuáles son las razones de esto. Mi padre infligió en mí ese sentimiento, ese amor tan profundo a su patria. Yo, durante todos estos años, el hecho de ver una bandera portuguesa o sentir una música o apenas por la calle cruzarme con alguien que hablara el idioma, ya me motivaba, creaba en mí un sentimiento tan especial, un sentimiento tan especial. Y bueno, gracias a Dios tuve la suerte de hace un año poder haber llegado a esa meta que era la tierra de mi padre. El gobierno portugués todos los años organiza, por intermedio de sus embajadas en el mundo y en los países donde tiene alguna colectividad medianamente importante, concursos en distintas artes. Y bueno, yo como también desde hace muchos años escribo, tengo así una vocación hacia la poesía, intervino en un concurso de canciones, yo aportando lo mío que eran los versos, con mi primo Raúl Palma que es cantante y que también compuso la música, y con Marceliak que fue un músico que nos acompañó y que hizo los arreglos musicales. Ganamos a nivel local ese concurso y eso nos significó poder llegar hasta Portugal a representar a la colectividad portuguesa en la Argentina. Aparte me encontré con mi tío, el único hermano de mi padre que vive, que fue casi encontrarme con él, porque realmente yo pensé quizás llegando que, no sé si él sentiría lo que yo estaba sintiendo, pero al encontrarnos nada más, creo que lloramos media hora juntos, o sea que realmente el sentimiento era por los dos lados más o menos igual. Así que realmente fue muy, muy emotivo y sobrepasó todo lo que yo suponía que me iba a pasar cuando llegara allí. Yo creo que los argentinos quizás la nostalgia la traemos un poquito también de allí, porque incluso el fado, que es la música típica de Portugal, tiene mucho que ver con el tango, es algo realmente del mismo estilo, la misma canción triste que evoca a la tristeza y a la soledad. Entonces el portugués ya de por sí, de sus raíces, es una persona nostálgica. Todos los que se adaptaron lo hicieron con mucho dolor, yo creo que todos sufrieron esa saudade, que es una palabra para nosotros muy característica y que no se puede traducir, que es solo un sentimiento. Y algunos, yo tengo el caso de este tío mío al que logré encontrar allá, que vino junto con todas, con todos ellos, con toda esa camada, con todos los hermanos de mi padre, con mi padre y con mis abuelos, y él, bueno, padeció esa enfermedad más que nadie y a los pocos meses tuvo que volver porque lamentablemente, a pesar de que sabía que acá había un futuro, a pesar de que en aquellos momentos esto era un país que les ofrecía trabajo y posibilidades de progreso, cosa que allá en esas épocas era muy duro, bueno, cambió las posibilidades por al amor a su patria y lamentablemente tuvo que volver. Yo le he dedicado muchos de mis versos. Yo les puedo decir el final de uno de los versos porque es un poquito extenso, pero que parte del lugar donde mi papá salió, que es un polito que se llama San Brás del Portel. Dice, La otra tierra no se agota, porque no hay historia que no parta de ella o no llegue a ella desde que el mundo es mundo, desde la expulsión del paraíso y la condena a ganarse el pan con el sudor de la frente, desde la dulce sentencia a ganarse la vida en libertad. Nacimiento, calamidad, viaje, el corazón que se parte, la soledad que se comparte y las penas y alegrías del nuevo arraigo. Inmigrante o no, ¿quién puede eludir ese camino? El mismo Machado que trazó el inicio nos abre el fin, que como todo fin de camino es sólo el inicio de un nuevo inicio. Si vivir es bueno, es mejor soñar y mejor que todo, madre, despertar. Yo supongo que el desarraigo significa fundamentalmente llevarse la tierra en pedazos y tomar conciencia de todas las partes de ella que irreversiblemente no se pueden llevar y que quedan, quedan en olores, en códigos secretos de entendimiento. Yo alguna vez dije que estar en el exilio es estar entre gente que nunca se va a reír de lo mismo porque creo que la risa, la convocatoria a la risa es algo inherente a determinados pueblos. Tiene que ver con cosas entrañables de su formación, de su cultura, de su educación. El desarraigo es un poco como si a uno se le quebrara el alfabeto. Las palabras siguen estando pero hay algo más entrañable que cuesta mucho articular. Meli, Argentina ha sido un país de inmigrantes. De pronto, por distintas razones nos convertimos en inmigrantes. Los argentinos nos fuimos, hicimos viajes, pero también los argentinos nos quedamos e hicimos viajes, viajes internos. Sí, sí, profundos y largos viajes internos, ¿no? A veces viajes hacia el silencio, hacia el destierro dentro del propio país, hacia el convencimiento del que país, que nuestro país parecía siempre que era de otros, no nuestro, y fundamentalmente viajes que yo creo que no siempre enriquecen, que muchas veces empequeñecen, porque son a veces empujados por el miedo, por grandes bloqueos de enfrentar la realidad y de luchar porque el hombre alcance el verdadero protagonismo que tiene que tener en su vida, que va más allá de esta mecánica exitista dentro de la que vivimos, ¿no? Yo creo que el hombre tendría que recuperar su idea de triunfo, que es un acto solitario de él con él mismo. El triunfo es desde dónde viene hasta dónde llegó y qué cosas no claudicó. Como soy nieta, hija de inmigrantes, tengo una enorme pena por ese desarraigo visceral que sufrieron algunos y que no pudieron superar, otros sí lo superaron, pero hay como quedarse partido en dos, quedarse sin un olor que es un eterno refugio, ¿no? De pronto poder ir y visitar el lugar donde uno nació, tocarlo, pasearlo, es una manera de recuperar pedazos de uno, ¿no? El argentino vive un profundo conflicto porque lo han desarraigado de él, lo han desarraigado la falta de proyectos de vida sólidos. Nacimiento, calamidad, viaje, el corazón que se parte, la soledad que se comparte y las penas y alegrías del nuevo arraigo. Inmigrante o no, ¿quién puede eludir ese camino? La otra tierra. Historias de inmigrantes en un país que busca su identidad. La otra tierra. Mi tierra es hoy la otra tierra, la llevas dentro de ti y aunque te ausentes te mientes tú eres de aquí. Llegaste un día extranjero trayendo tu sueño febril. se te perdió el derrotero pero ganaste un país porque mi tierra es tu tierra es tu legado de amor es la memoria que encierra tu historia tu olor hiciste igual que la hiedra y todos sabemos por qué